En la etapa de primaria, a los niños de primaria les encanta colaborar, les encanta trabajar juntos. Entonces es buena idea que haya dos o tres niños que se puedan juntar para hacer experimentos científicos o investigaciones científicas y pueden investigar sobre planetas o química o sobre su científico favorito y pueden escribir un pequeño informe o a veces lo que les gusta es escribir una historia. ¿Por qué no escribes una historia sobre algún tipo de elemento químico que nunca antes hayamos visto? ¿Y qué podría hacer este elemento químico? Y les gusta escribir historias de ficción en primaria y también por supuesto añadir las ilustraciones, combinar las áreas curriculares de ciencia con lengua, con arte, hacer que plasmen en un dibujo el experimento científico. ¡Gracias!